Un hombre sin ser, de donde querés ser apagado Yo soy un hombre sin ser, de donde querés ser apagado Y antes de oír, yo viero cantar mis versos en la agua Un hombre sin ser, de donde querés ser, de donde querés ser, de donde querés ser, de donde querés ser.